Bien, vamos entonces a iniciar esta reflexión. Cuando me hablaron, para poder compartir con ustedes, me decían que tenían inquietudes de saber un poco sobre lo que hay después de la muerte. ¿Es así? Me hablaron de que querían saber un poco qué hay después que uno muere. Pues la Iglesia enseña que hay tres lugares. Tres lugares en el cual uno es intermedio y los otros dos definitivos. Cuando digo intermedio, saquetamos un tiempo. Existe el infierno, existe el purgatorio, que es el intermedio, y existe el cielo. Esto no es una cosa que no hemos inventado nosotros. Si la gente fuera más consciente de lo que hay después de la muerte, se portaría mejor, porque hoy les voy a hablar de esto en lo que la enseñanza de la Iglesia nos da y también los santos, porque los santos tuvieron la oportunidad de que se les revelase estas realidades. Pero el primero que da autoridad para hablar de esto es el mismo Jesús, en su Palabra. Ustedes han oído hablar que en qué va a ser el juicio el juicio de cada uno de ustedes cuando muera. Cuando tú te mueres, tu alma sale. Entonces tu alma va a mirar tu cuerpo, porque el alma está unida al cuerpo y al espíritu, ese aliento de vida que Dios puso. El alma, la voluntad, el espíritu que es el aliento de vida que Dios da a todo ser humano, unida también al alma. Y el cuerpo que se descompone con la esperanza de que también, como Cristo ya lo ha dicho, vamos a tener lo que resuciten, cuerpo glorioso. Es decir, un cuerpo espiritual que ya no está sometido ni a enfermedad, ni a vejez, ni a muerte. Ya no morimos más. Ahora bien, en ese juicio que llamamos juicio particular, tú te mueres, sale tu alma y tu alma ahí es juzgada. Ese juicio se llama juicio particular, porque es personal. Ahí ni tu papá, ni tu mamá, nadie entra. Solo tú y Dios o la luz de Dios. Entonces, para que puedan entenderlo un poquito, Dios iluminado, porque va a venir una luz que te va a iluminar y ante esa luz donde tú no puedes mentir ni inventar nada porque todo está claro ante Dios, Dios te dice, bueno, según tu vida, es como si en este momento pusiéramos una pantalla de televisión grande y tú ves toda tu vida y ahí vas a ver lo bueno, lo malo y lo feo. Todo lo que hiciste. Y ante esa manifestación de lo que tú mismo estás viendo porque te estás juzgando tú, Dios te va a decir, bueno, según lo que tú ves, júlgate tú mismo. A veces estamos acostumbrados a juzgar a otros, pero no nos juzgamos nosotros mismos. Primero júlgate tú. Porque si nosotros nos juzgáramos nosotros mismos y vemos que tenemos tanta miseria y pecado, evitaríamos juzgar a los demás. Por eso Jesús dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenen y no serán condenados porque con la vara que midas serán medidos. Todo se paga. Entonces, el alma, la mayoría, la mayoría, dicen, al mirar su estado, dicen, uy, yo no sabía que estaba así. Hay un detalle que quiero explicarle de una manera muy anecdótica. Ustedes dos pónganse aquí. Tú también ven para acá. Ok. Miren. ¿Qué ocurre? Ponte tú aquí al frente y tú también mirando. Está como, en ese momento, el alma está siendo juzgada. Entonces, está, por una parte, el enemigo, Satanás, tú no eres Satanás, tranquilo. Nada más es un ejemplo. Y está Jesús. Entonces, Satanás tiene como un, una especie de informe de tu vida. Porque como él te induó muchas veces a caer, él te va a sacar escena de tu vida y te va a decir, oye, tú te acuerdas que el año tal, del mes tal, del día tal, estabas cometiendo este pecado y te saca tu pecado. Dices, sí, eso pasó. Eso pasó. Tú no puedes engañar porque todo está saliendo. Y es verdad. pero, también, Señor lleva como un file de nuestra vida. Él sabe. Y eso que, de pronto, fue malo, Dios tiene otro informe. Dice, sí, pero, tú también tienes esta cosa buena que hiciste tal día, de tal año, de tal mes, cuando ayudaste a una persona. Me lo estabas haciendo a mí. Y en ese juicio, llega un momento en que el alma tenía más cosas buenas que malas. Pero Satanás, acuérdense, Satanás va a estar también allí para decir, él es mío, me lo quiero llevar. Por eso lo llevé a hacer cosas feas. Satanás, lo que no sabe, es que, aún las cosas más pequeñas que hemos hecho con amor, agradan a Dios. Y esto, dicho, como una anécdota, cuando el Señor mire a este hermano, dice, mira, ¿por qué él se salvó? Se salvó porque, ponte de rodillas, él caía. Cada vez que uno peca, cae. Pero cuando uno se arrepiente, se levanta. Y uno sigue mirando la vida y vuelve a caer. Pero se levanta. Esa es la vida de todos nosotros. Hasta que llega un día que, ¡Wi! Ya murieron. Entonces, ¿qué es lo que Jesús va a ver en él? Y en ti, y en cada uno de ustedes. No tanto sus caídas, porque todos caemos. Lo que Dios va a ver en ti es que tú, a pesar de que caíste, te levantaste hasta el final. Y entonces, te dice, toma la mano de él, ahora llévalo, ven conmigo, y te lleva, aquí, póngalo aquí, siéntalo aquí, al reino de Dios. ¿Qué les parece? Porque se esforzó por agradar a Dios. Lo que vale que es el esfuerzo, ¿sí? Porque va a haber tu buena sobra. Bien, ya pueden sentarse. Ahora voy a explicar eso a la luz de la palabra, para que ustedes vean que lo que estoy diciendo no es un invento. Dice la palabra de Dios, en Mateo 25, entonces el rey, dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, a recibir el reino preparado para ustedes, desde la creación del mundo, porque tuve hambre, y me dieron de comer, tuve sed, y estuve desnudo, y estaba en la cárcel, y enfermo, y cuando, cada vez que tu hiciste el bien a alguien con el corazón, se lo estabas haciendo a Dios. Por eso es importante hacer el bien mientras estamos en este mundo. Haz el bien sin mirar a quien, eso ya es punto a tu favor. Cuando ustedes puedan hacer las cosas buenas, no dejen nunca de hacerla. Entonces, dijeron, los justos, le respondieron, Señor, cuando te vimos hambriento, y sediento, y te dimos de beber, o de comer, cuando te vimos inmigrante, y te recibimos, desnudo, y te vestimos, cuando te vimos enfermo, o encarcelado, y fuimos a verte, el rey contestará, les aseguro, que lo que hayan hecho a un solo, de estos, mis menores hijos, o hermanos, me lo hacían a mí, me lo estaban haciendo a mí. Después dirá, a lo de la izquierda, porque hay dos grupos, los que están a la derecha, que han obrado conforme a Dios, y los que están a la izquierda. Y miren lo que sigue, porque este otro problema, que mucha gente no cree, pero creerán cuando sea tarde. El infierno existe, y la condenación existe, y es palabra de Dios. El que te diga lo contrario, niega la palabra de Dios. Miren lo que sigue diciendo, entonces, el Señor. Después, diré, a los de la izquierda, apórtense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo, y sus ángeles. Líbranos, Señor, de la condenación, líbranos. Hermano, existe, apártense de mí, y vayan al fuego eterno, preparado para el diablo. Entonces, ¿existe o no existe el infierno? ¿O todavía no cree? ¿Cree o no cree? ¿Han oído hablar de una santa, llamada Santa Faustina Kowalska? ¿Han oído hablar de ella? Pues, tuvimos ahora, lo que fueron a la JMJ, oyeron la JMJ, antes que fuera a Panamá, ¿a qué fue dedicada? ¿A quién fue dedicada la JMJ en Cracovia? A la misericordia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No han oído hablar entonces quién fue la que escribió sobre Jesús de la misericordia? ¿Quién escribió? Ah, todavía está bien que están, están todavía tiernos. Una santa llamada Santa Faustina, cuya fiesta celebramos el domingo de la misericordia, y a ella la celebramos el 5 de octubre. Ya es santa. ¿No la han visto antes? ¿Han visto esta foto? Esta es la secretaria de la misericordia, ¿sí? Santa Faustina, deben conocerla. Una santa muy importante para estos últimos tiempos. ¿Ven? Entonces, Jesús le dictó a ella un diario, de muchas cosas, y entre las cosas que le habló, están las tres cosas, yo voy ahora a hablarle un poquito de lo que ella escribió sobre el lugar donde ustedes no deben ir. Y esto hay que hablarlo, porque cuando tú eres consciente, yo no me quiero condenar. A ver, ¿ustedes saben quién se condena? ¿Tienen idea de quién se condena? ¿No lo han pensado? ¿Quién creen ustedes que se condenan? ¿Ah? ¿El que quiere? ¿Se condena el que quiere? Dios no nos creó para condenarnos. Nadie nace con un letrero aquí que dice condenado. Eso es mentira. Yo me condeno porque quiero, pero Dios no me creó para condenación. Si Dios no hubiera creado y ya condenado, Dios no existiría, porque Dios no puede crear algo malo. Uno decide ser malo. Dios creó al ángel antes que cayera. Es decir, a Satanás, no se llamaba Satanás, se llamaba Luzbel, Luzbella. Era un ángel, un arcángel. Era bueno, pero decidió hacerse malo. ¿Y por qué decidió hacerse malo? Porque no quiso hacer lo que Dios quería. Él fue poco a poco, fue cambiando cuando Dios decide crearnos a nosotros, porque antes que los seres humanos fuéramos creados, Dios primero creó a los ángeles, a los arcángeles, a los tronos, dominaciones, principados, serafines, querubines, toda esa jerarquía que son miles de millones de criaturas celestes. Y después creó al ser humano. Pero antes de que nos creara a nosotros, cuando Dios estaba pensando crearnos a nosotros, que Luzbel se enteró de que iba a crear una criatura inferior, empezó a darle mente esto. ¿Y por qué yo un ángel tan grande, un ángel tan fuerte ante Dios, tengo que rebajarme a una criatura inferior? ¿Usted ha leído el Salmo 8? El Salmo 8 dice algo muy bonito, dice, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, la luna, las estrellas que has creado, ¿qué es el ser humano para darle? Tanto poder. Lo hiciste inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre. A Satanás no le gustó eso. A Luzbel. Y fue poco a poco llenando su cabeza de malas ideas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué yo tengo que rebajarme y servirle a esos ingratos. Bueno, eso lo digo yo. Pero estaba molesto, porque Dios iba a crear criaturas inferiores. ¿Y saben cómo termina la historia? Él un día decide, ¡No! ¡No te serviré! Le dijo a Dios eso. Y entonces hubo una batalla espiritual en el cielo. ¿Quién cree ustedes que combatió a favor de Dios? Un ángel que también ustedes, un arcángel que ustedes han oído, que tiene una espada. San Miguel. Y San Miguel sacó la espada para decir que es la palabra, ¡¿Quién como Dios?! Nadie como Dios. Y venció a Miguel y Satanás fue precipitado. Y cuando él es precipitado, es decir, que se crea el infierno porque él lo crea, entonces él jura venganza de Dios para alejarnos de Dios. Y desde entonces, el ángel caído anda buscando a más gente que se matricule en su escuela. ¿Sí? Para que vengan también a condenarse. Ahora, esto es para que ustedes entiendan lo que escribe Santa Faustina. Dentro de las cosas que Faustina escribe del infierno, dice lo siguiente. Hoy he estado en el abismo del infierno, conducida por el ángel, su ángel de la guarda, porque Dios quería que ella viera que hay allí. ¿Y cómo es eso? Dice que era una cosa espantosa, pero para estar protegida, que no se sintiera sola, el ángel la acompañó para que viera lo que hay. Y dice, es un lugar de grandes tormentos. ¿De grandes qué? ¿Sabe lo que es un tormento? Una tortura. Cuando a ti te están torturando y tú, ¡ay, ay! Pero esas torturas nunca se acaban. Son para siempre. Dice Faustina, escribe, esto está en su diario, que lo pueden conseguir también. Dice, es un lugar de grandes tormentos. ¿Qué espantosamente grande es su extensión? Los tipos de tormentos que he visto, el primer tormento, dice que hay varios tormentos, no todos son iguales, y cada uno según los pecados que nos llevaron a la condenación. Cada uno según el pecado que tú cometiste, que por no arrepentirte, te llevó a la condenación. Dice, he visto tormento que constituye el primer tormento, dice, el interno, es la pérdida de Dios. O sea, la persona siente el tormento de perder para siempre a Dios, ya no volverá jamás a ver a Dios, ni a sentir a Dios. Es una cosa que hay que decirlo, porque la gente piensa, primero, mucho, incluso dentro de la iglesia, algunos no creen que existe el infierno, eso es terrible, eso era en contra del magisterio. Porque piensan que Dios, si Dios es tan bueno, 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 y es verdad, pero Dios también es justo, justo, justo. Y la justicia tiene que obrar. Si tú le dices a Dios, ¡yo no te quiero! Dios no te está condenando, te condenas tú. Dios no condena a nadie, te condenas tú. Entonces dice, que ese primer tormento es que tú pierdes el sentido de Dios para siempre. Ya no más. Ese es un tormento. El segundo es, dice, el continuo remordimiento de conciencia. Es decir, te remuerde, tú estás ahí, ¿por qué? 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 Remordimiento. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. por los siglos de los siglos líbrame Dios. Por los siglos de los siglos. No, es que eso va a durar 20 años. No, el que entra ya no sale nunca. por eso es importante que la gente sepa que esto es real. Sigue diciendo, sigue escribiendo Faustina. Dice, el cuarto tormento es el fuego que penetra el alma. o sea, tu alma se está quemando viva pero no mueres y es constante, constante, constante. Es, el estado penetra tu alma pero no la aniquilará. Es un tormento terrible. Es un fuego permanente espiritual incendiado por la ira divina. Ese es el cuarto tormento. Hay un quinto tormento. Miren, hay más. El quinto dice, es la oscuridad permanente. Todo es negritud, 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 nunca hay luz allí. Pero es bueno que ustedes piensen eso y digan, yo no me quiero condenar. Dígalo. Yo no me quiero condenar. Todo. Yo no me quiero condenar. Dígalo. Yo no me quiero condenar. Otra vez. Yo no me quiero condenar. Otra vez. Entonces, trabaja, no trabajemos esto hermano, esto es real. Dice Faustina escribiendo, dice, el quinto, el sexto, es, esperan, es horrible, sobre un olor, dice un olor terrible, algunos dicen que a veces de azufre, pero olor es pestilente, todo lo horroroso que puede haber allí. Al ver todo el mal de los demás, ah, es otra cosa, que la gente no solamente ve su mal, sino que yo veo toda tu porquería y tuve toda mi porquería. Todos los feos que hicimos, nos vamos a ver unos a otros, las porquerías que hicimos. ¿Qué le parece? Sigue escribiendo Faustina. El sexto tormento es la compañía constante de Satanás. Siempre va a estar a tu lado, ahí atormentando, te desgraciado, eres un hijo de tal, o sea, te va a atormentar, atormentar, atormentar. Esto es terrible. El séptimo tormento es una desesperación constante, tremenda, de odio a Dios. Ya lo odiaban en la tierra, porque esa gente que no cambia y que dice, a Dios no existe, yo no creo en Él, cuando llegan al infierno se convierten en peores enemigos de Dios, porque como ya no pueden salir porque ellos decidieron eso, odian más, con más rabia a Dios. ¿Sí? Terrible, ¿ah? Dice, las imprecaciones, maldiciones, blasfemia, todo eso se escucha contra Dios. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos, hay tormentos, o sea, que aparte de todo eso que son comunes, hay tormentos particulares, o sea, que cada uno también va a tener un tormento propio, particular, para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos, por ejemplo, con el sentido que tú pecaste y te condenaste, con ese vas a ser atormentado, tormento de la vista, el sentido de la vista, el oído, el olfato, el paladar, el tacto, la sensualidad, los placeres de la carne que no controlamos, todos pecamos, pero hay momentos que tú tienes que arrepentirte, Señor, yo no quiero ser más, caer en el pecado de la carne, por ejemplo, la lujuria, las fornicaciones, los adulterios, son pecados de la carne, Señor dice, no cometerás actos impuros y sin embargo lo hacemos, si no nos arrepentimos de corazón, entonces no le digamos a Dios, Dios te portaste mal, tú decidiste, o sea, todos pecamos, pero todos podemos cambiar, debemos pedir Señor, por favor, ayúdame a tener un corazón puro, si te vas a casar, bueno, formalízate y vive, pero tampoco estés mirando a la mujer ajena, porque eso se llama adulterio y eso me puede condenar si no cambio, ¿sí? Y por eso, cada uno es atormentado según el pecado que le llevó a la condenación, dice Faustina que para distintas almas que son los tormentos de los sentidos, cada una está atormentada del modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado, hay horribles calabozos, abismo de tormento donde un tormento se diferencia del otro, no todos son iguales, donde dice, se diferencia del otro, habría muerto, ella dice, eso era tan terrible que dice Faustina, que ella hubiera muerto de la impresión si no tuviera la gracia de Dios. ¿Quién dice algo igual? No sé si ustedes han oído hablar de los niños de Fátima, ¿saben ustedes que los niños de Fátima vieron el infierno? Porque ellos veían cómo las almas se condenan, por eso viene la consagración al corazón inmaculado de María y para que no nos condenemos el Señor establece estas gracias, ¿no? Dicen los niños de Fátima, Lucía escribe, que si no hubieran tenido la gracia de Dios hubieran muerto de miedo por lo que estaban viendo, para que vean lo impresionante que es esto. Habría muerto, dice Faustina, a la vista de aquellos terribles tormentos, si no me hubiera sostenido la grandeza de Dios. Y dice Faustina, que el pecador sepa, con el sentido que peca y no se arrepiente, obviamente, con ese será atormentado por toda la eternidad. Dios me libre, por toda la eternidad. Y sigue diciendo, lo escribo, ella dice, lo escribo, escribo esto por orden de Dios, lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe. Miren, porque hay gente que dice, eso no existe, aún dentro de la iglesia pueden haber teólogos o sacerdotes, eso no existe, estamos contradiciendo la Biblia. Por eso Faustina viene no a hablar sino lo que está en la Biblia, eso existe, que hay condenación, pero Dios no quiere condenarnos. Y escribe Faustina, dice, con esa será atormentado, yo soy Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora, no puedo hablar de ello. Claro, cuando ella escribió esto, no le permitieron, el Señor del Hijo todavía eso no debe darlo a conocer, después se dará a conocer. O sea, que ella no lo, lo escribió y lo dejó guardado. ¿Saben cuándo supimos de esto? ¿Y quién nos ayuda a que esto se conociera? Un Papa que promovió la JMJ. Juan Pablo II, recuerden que ella era también del mismo país de Santa Faustina. Cuando el Papa leyó todo esto, él dijo, pero ¿cómo esto puede estar oculto? Y lo dio a conocer y la llevó a ella a que la canonizaran. Por eso que ahora podemos hablar de esto. Pero esto estuvo desconocido por más de 20 años, después que que murió. O sea, que estaba, nadie sabía de estas cosas. ¿Ven? Y por eso dice, por orden de Dios escribo esto. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito, miren esto, lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. O sea, que ella no pudo recoger todo lo que vio, que lo que vio es mucho más grande de lo que pudo escribir. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Lo que ella escribió no se compara a lo que ella vio. Para que ustedes tengan una idea. Y termina, he observado una cosa, dice, observé una cosa. Mire lo que ella observó. La mayor parte de las almas que están allí, que están allá, son las que no creían que el infierno existía. ¿Qué les parece? La mayoría de los que están allí es la gente que negaba esto. Por eso el padre Pío a uno que le decían que era ateo y que no creía en esas cosas, ya creerá cuando llegue. El padre Pío que tenía ese buen sentido de humor. Ya creerá cuando llegue. ¿Sí? Entonces, esto no es para jugar, hermano, esto es para que nosotros tengamos seriamente conciencia de que podemos elegir. No me va a dar tiempo, pero en otro momento le hablo del cielo, ¿sí? Porque no creo que da tiempo, yo quiero dejar preguntas para que ustedes puedan hacerlas. Entonces, dice, he observado, dice, cuando cuando subí, cuando, cuando, sí, cuando salí de mí, no pude reponerme del espanto. que terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Los niños de Fátima tenían eso. Ellos oraron porque como vieron cómo las almas se condenan, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores. Que cambien, cambien, mientras puedan, cambien, no jueguen con su vida. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ello. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte por el menor pecado. Eso lo dejó escrito Faustina en el diario numeral 141 de una santa de la iglesia. ¿Sí? Hay más pero yo no quiero aburrirlo con tantos textos. Ahora, ¿qué pretendemos con esto? Primero tengan conciencia. ¿Para qué vino Jesús? La Biblia dice ¿para qué vino? Para salvar, para redimir. Pero en Juan dice que vino primera de Juan a deshacer las obras del diablo. porque el desgraciado no quiere desgraciar. Entonces Jesús viene a deshacer esas obras y para que no le demos lugar nadie nació para perderse. Dios está esperando tu salvación o sea que tú te decidas por él. Esa es la salvación decidirte por Cristo no por el mal. Y hoy en día hay mucha gente confundida porque el demonio nos quiere distraer. Por eso que hoy hay tanta gente perturbada tanta gente equivocada porque ha dado lugar al maligno. Conclusión de esto. Como dije he querido hablar de lo más fuerte porque también hay algo más grande todavía que es el cielo. Pero lo podemos dejar para otro momento porque el cielo también existe. Si existe el infierno como no va a existir el cielo. Pero eso para otro momento. Ahora quiero abrir un compás para preguntas o inquietudes porque yo sé que ustedes muchas cosas quizás desconocen en lo que podemos ayudar con mucho gusto. si yo me arrepiento no de una vez pero te salvaste. Yo voy a contarle testimonios que yo he tenido de experiencia de personas incluso que se han quitado la vida y se salvaron. porque ante la iglesia ustedes quizás no sabían o no lo saben cuando una persona se mataba o sea se suicidaba no la llevaban a la iglesia la llevaban directamente al cementerio porque había la idea de que esa persona o sea ofendió a Dios quitarse la vida es un pecado mortal claro que es un pecado mortal pero hay causas y causas o sea no podemos juzgar a toda la persona por ejemplo en lugares donde ha habido gente que fueron secuestrada torturada eso pasó por ejemplo en Chile pero aquí en Colombia hubo un caso hace muchos años de una persona que su papá era muy muy practicante o sea creyente un joven como ustedes de 18 16 17 años tenía y se quitó la vida ¿qué podía tener ese joven para quitarse la vida? pero no murió inmediatamente él quedó para la mamá la mamá llegó del trabajo lo vio todavía colgado y ella empezó a decirle hijo y claro lo llevan al hospital y se arrepiente te arrepiente él podía tocar él podía tocar todavía la mano de la mamá la mano de la mamá y muere ciertamente pero hubo un gesto de arrepentimiento ¿saben qué Jesús le dice a Faustina? que él está esperando hasta el último momento hasta el último momento que la gente tenga un suspiro lo siento lo siento aunque ya tú no puedes tirar para atrás pero el arrepentimiento hace que inmediatamente la misericordia de Dios actúe inmediatamente si el arrepentimiento es sincero por eso no podemos juzgar a nadie después de la muerte solamente Dios hay gente que uno pensaría se condenó para ti pero Dios ve otras cosas que tú ni yo vemos por eso el Señor siempre está buscando y Jesús le dice a Faustina estoy esperando un gesto un suspiro un lo siento Señor me arrepiento de lo que hice ya no hay marcha atrás pero tu arrepentimiento activó el perdón de Dios me explico entonces no sabemos por eso eso de estar diciendo quien se condena y quien se salva no te toca a ti ni a mí solamente a Dios y por eso tampoco debemos de dejar de rezar por las almas del purgatorio porque hay muchas almas que están en el purgatorio que a última hora también en el purgatorio hay diversos niveles no todo el mundo está en los mismos niveles porque no todos tuvieron los mismos pecados son diferentes y los niveles son distintos hay un nivel en el purgatorio que es como si fuera un infierno no es el infierno pero esa gente que era perversa perversa son lo que llamamos los conversos de la última hora fueron perversos malos aquí en la tierra se portaron mal pero a última hora cuando vio que venía la pelona que no había manera ay Dios mío ayúdame ayúdame y Dios dijo bueno está bien pero vas a un lugar donde vas a tener un purgatorio terrible y es como si fuera un infierno no se condenaron la Virgen María dice bendita el alma que va al purgatorio porque ella tiene garantía que se salvó no importa cuánto tiempo esté allí ningún alma que va al purgatorio se condena ninguna pero hay que evitar también el purgatorio no se conteste con poco hombre aspire a más es más le voy a decir una cosa ya en esta tierra podemos tener purgatorio una enfermedad larga ofrecida con amor es parte de mi purgatorio personas con cáncer personas pero que no refunfullaban ay por qué me pasa esto a mí por qué yo Dios mío Señor te ofrezco mi dolor porque todos somos pecadores todos tenemos que reparar algo nada nada perfecto o sea perdón nada que no haya tenido pecado puede ir directamente nadie va directamente al cielo hasta el padre Pío tuvo un día en el purgatorio pero un día nosotros no podemos contarlo en 24 horas o sea tuvo un tiempo allí por eso digo no se condenan pero tuvieron un tiempo allí para purificarse cosas porque el padre Pío también tenía su genio a veces largaba a la gente porque él veía ¡larga! 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 cuando veía que alguien no tenía buena intención que iba solamente por curiosidad a verlo a él pero no porque quería realmente confesarse entonces como buen italiano de esos que son a veces muy toscos para hablar hablaba así ¿no? pero era buena gente entonces repito para responder la pregunta a última hora solamente Dios sabe quién se salva si se arrepintió de corazón pero no hay que esperar a última hora más preguntas a ver aprovechen ese muy buen ejemplo exactamente exactamente el buen ladrón a última hora ese hombre sabía que estaba muriendo justamente es más se lo dice al otro compañero oye tú y yo estamos pagando lo que cometimos este hombre que está aquí qué mal ha hecho ¡hey! acuérdate de mí la toalla dice ¡hoy mismo! ¡aleluya! estarás conmigo en el paraíso ¿ah? el ladrón que se robó el cielo así pero eso no hay que esperar de última hora no todos tenemos esas oportunidades son casos muy especiales ¿sí? ¿qué más? ¿qué más? ¿otra pregunta? ¿comentario? bueno muchas gracias espero que nadie realmente miren aquí mismo mientras uno habla sabemos que a Satanás no le gusta ser descubierto yo lo único que le digo a la gente es miren tú puedes ser el hombre más perverso y siempre Dios te busca a ti pero hay que arrepentirse de corazón si tú te arrepientes de corazón en el cielo escucha bien lo que voy a decir en el cielo hay gente que pecó más que tú y que yo pero se convirtieron de corazón por eso Jesús dice estas palabras las prostitutas y los ladrones llevan ventaja ¿saben lo que significa eso? cuando una persona ha llevado una vida muy mala pero se decide cambiar no pierde tiempo es radical ojalá fuéramos así como no hemos portado tan mal yo perdí mucho tiempo yo no quiero perder más tiempo pero hay gente que quiere estar en dos aguas quiere estar en la iglesia pero todavía su trampita su vida oculta no, no, no no seamos radicales por Dios hay que ser radical no se puede estar en dos aguas y este es el problema porque no hay más santos si fuéramos más radicales la santidad estuviera de moda pero la santidad no está de moda y es cuando más de moda debía estar bueno le agradezco la invitación me han hecho sudar pero vale la pena cierra tus ojos vamos a invocar al Señor agradeciéndole este momento y el deseo del cielo quiero ir al cielo no me quiero condenar no me quiero perder quiero la eternidad gracias Señor por la vida eterna gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!